o los trucos verbales contribuyen a sostener un abuso que debe rectificarse, no existe otra solución que hablar claro. Lo decía Camis en unas reflexiones sobre la guillotina. Hablar claro lo intentaré a pesar del formato de este debate que no tiene intriga, que no tiene suspense y es capaz de aburrir hasta las piedras. Primera afirmación. En Sanidad y Servicios Sociales, tanto más que en otras secciones de ese presupuesto, este es el quinto presupuesto consecutivo del Partido Popular. No importa que el 20 de diciembre de 2015 3,6 millones de españoles dejasen de votar al Partido Popular, continúan teniendo el mismo modelo de presupuesto. Segunda afirmación. Adolece de la concepción centralista de ver los servicios públicos como algo que han de prestar a las comunidades autónomas, a las que transfiero menos recursos de los necesarios, menos de los que tengo comprometidos y, en último término, convierto estas obligaciones en deuda a través del FLA, presto lo que tendría en buena parte que haber transferido. Es el método Grunholm, aplicado a la política, una especie de versión 2.0 de un viejo método muy español, que en parte bien reparte se queda la mejor parte. Las autonomías reciben menos de lo que necesitan para tener una buena sanidad o buenos servicios sociales, pero el problema no es del Gobierno que reparte, no es de este presupuesto, es entre vecinos, entre autonomías. Las comunidades se miran de reojo, se culpan las unas a las otras. El método Grunholm es un éxito. Por eso, y mucho más, hemos presentado una enmienda de devolución y, con una paciencia franciscana, hemos hecho en este apartado decenas de enmiendas. Pido al partido del Gobierno y a sus aliados que las voten. Sinceramente, pienso que la suerte está echada. Me siento también inhabilitado, como decía Ferranbel ayer. Miren, ustedes, y la señora ministra especialmente, saben mejor que nadie que las necesidades de dependencia no se pueden cubrir con este presupuesto, ni el 50% que se comprometieron para financiar la ley. Ni hay una partida, ni de lejos, ni de muy lejos, para reducir sensiblemente las listas de espera. Saben también que, si tramitamos la ILP propuesta por el CERMI, no hay dinero para asumir los nuevos gastos. Que en pobreza infantil, de la que tanto se habla en este Congreso y se hace tan poco, solo un pequeño incremento. Eso sí, se mueven partidas de años anteriores, como si fuesen dados, que aparecen y desaparecen en el cubilete del presupuesto. Y en sanidad, ¿dónde están las inversiones que asegurarían la equidad? Tan pregonada por algunos, y que yo comparto, entre todas las comunidades autónomas, no queda nada. ¿Y qué decir si hablamos de igualdad de género? No dudo de su sinceridad, de la señora ministra, de todos los diputados y diputadas, sinceridad respecto a la lacra de la violencia machista. Pero, presupuestariamente, el crecimiento se queda en nada. Ni financiamos aquellos viejos programas que funcionaban y desaparecieron, ni hacemos nada nuevo, incluidas las enmiendas que en último momento dice la señora ministra que se ha aprobado. Más de lo mismo, presupuesto PP, puro y duro, como lágrimas en la lluvia. He dicho que hablaría de lo adjetivo, de lo que le da un tenue color a este presupuesto. Y afirmo taxativamente, no es lo que ha añadido Ciudadanos, que ni con un pie de rey lo podríamos medir, porque es más de lo mismo. Lo que hay son 1.500 millones que han costado cinco votos, más los 204 que ha desempatado el último voto a última hora. 284 millones por voto. Pero esto ni son favores, ni mercadeo, ni privilegios, ¿verdad? Claro que no. Estos votos no son catalanes. Entonces, todo ok. Empieza a entender, supongo, por qué muchos catalanes están hartos. Que si pactamos somos fenicios y si no lo hacemos, peor, somos golpistas. Oigan, queremos tener voz. Que se sepa lo que pensamos y lo vamos a hacer democráticamente a la catalana. Gracias, presidente, democracia y república. Muchas gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, señor Oloriz.